¿Qué tal alumno? Buenos días, bienvenidos a esta clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a profundizar el tema de la comprensión de textos, con algunos ejercicios. Antes de ello, vamos a empezar con la definición, para recordar qué es la comprensión de textos. Es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. Entender, básicamente es comprender todas las ideas del texto, o al menos la mayoría de ideas, en especial la idea principal. Interpretar, básicamente es formar un juicio personal sobre lo que está planteando el autor. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esas ideas. Y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. Es decir, hacerte preguntas como, ¿qué pasaría si el autor hubiera planteado otra idea principal? O en el supuesto caso de, ¿qué hubiera pasado? Entonces, eso es hacer proyecciones. Hacer extrapolaciones también. Algunos aspectos claves sobre la comprensión de textos. Primero, concebir la lectura como un proceso físico-psíquico. Físico, la parte externa. Psíquico, la parte interna, la parte psicológica. Es una combinación, la lectura. Tener cultura a leer. Es decir, cuando habla de tener cultura a leer, más se refiere con la práctica. Tener práctica en la lectura. Definitivamente, el que lee más, comprende mayor, tiene mayor comprensión de los textos. Practicar la concentración es muy importante. Muy, muy importante al momento de leer estar concentrado. Solamente es la lectura y tú, nada más. Y lo otro también es buscar un entendimiento cabal del texto. No quedarse con solamente una primera lectura. A veces no es suficiente con una primera lectura. Y así, si ves que no comprendes en su totalidad el texto en la primera lectura, entonces retoma el texto. Hasta buscar un entendimiento cabal. Y tomar la lectura como una conversación con una persona sabia que tiene algo que enseñar. No hay que tomar la lectura como un acto de obligación. Como una obligación, no. Sino que como un acto de, o como una conversación entre tú y una persona que tiene más conocimientos. Y que te está enseñando algo. Entonces, básicamente así hay que tomar la lectura. Sobre la estructura interna del texto. El tema. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto descriptivo y explicado en el texto. El asunto descriptivo y explicado en el texto. El tema responde a la pregunta ¿De qué trata el texto? O ¿Qué asunto señala el texto? Y el tema básicamente es general. No entra en detalles ni en explicaciones. Básicamente es algo general. Y se expresa a través de una frase. En el caso de la idea principal, bueno, es la idea más importante. La idea es el planteamiento central del autor. También este se le conoce como la tesis del autor. Es, digamos, el mensaje que quiere transmitir el autor al lector. Entonces, es la idea que... La idea es la idea más importante. La idea medular. Y que las demás ideas giran en función de esta idea medular. Ah, y se expresa básicamente en una oración. Ahora, a veces la idea principal va a estar presente. O sea, va a estar literal. Escrito en el texto. O a veces la idea principal también hay que deducirla. Hay que deducirla. A través de una lectura concentrada. Muy bien. Mayormente la idea principal se va a encontrar al inicio. Pero en otros casos la idea principal se puede encontrar en la parte media o en la parte final. O incluso, como le decía anteriormente, no estar en el texto literalmente. Si no hay que interpretar. Vayamos a leer el texto número uno. Los cafetos son arbustos con tallos que miden dos metros o tres metros de altura y tienen hojas peregrines. De un bonito color verde brillante que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas con un delicioso aroma de jazmín se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de ocho a quince flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre ocho y doce meses en madurar. Y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Este tipo de preguntas es para dar como respuesta al tema. Este tipo de preguntas es para ubicar el tema. Este texto me habla sobre la planta del cafeto. La planta del cafeto. Ahora, sobre la idea principal. Otro aspecto importante de la idea principal es que es la idea que resume todo el texto. Es la idea que sintetiza todo el texto. Es el mensaje que el autor nos quiere transmitir. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Entonces, la idea que sintetiza este texto. Ojo que no está en forma literal, sino hay que deducirlo. Si el tema es la planta del cafeto. Entonces, la idea que sintetiza todo el texto es la planta del cafeto y sus partes. Por ejemplo, aquí, tallos, hojas, las flores y sus frutos. Entonces, te das cuenta que la idea principal que sintetiza todo esto ya es la planta del cafeto y sus partes. Mayormente, la idea principal, como te digo, se puede presentar en oración. Pero, en este caso, también se puede presentar en una frase. La cosa que tú busques es esa idea que sintetice todo el texto. Vamos con la número 2. Dice La abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. Las abstracciones de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones. Mientras que el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones, el matemático emplea solo razonamientos y cálculos. Cuando leamos un texto, bueno, hay varios tipos de textos, pero mayormente para los de evaluación o para evaluar al alumno se emplea textos de carácter argumentativo, descriptivo, en algunos casos también narrativo. Este tipo de texto, si queremos ubicar el tema, tenemos que hacernos la pregunta, ¿y de qué trata este texto? No te olvides que este tipo de pregunta es para ubicar el tema, y el tema es una frase que expresa algo general. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata este texto? Ah, este texto trata sobre la abstracción de la matemática. La abstracción de la matemática. Y ahora, ya tomando en cuenta que ya sabes del tema, ahora tú te tienes que hacer la pregunta. ¿Y qué se dice para ubicar la idea principal, ah? ¿Y qué se dice de la abstracción de la matemática? ¿Ya? ¿Qué se dice? Ah, que cuando hago este tipo de pregunta es para ubicar idea principal. La idea más importante de la... de... de qué se dice de la abstracción de la matemática. ¿Qué se dice de la abstracción de la matemática? Ah, que tiene tres rasgos... Eh... que tiene tres rasgos fundamentales. ¿Te das cuenta? Acá está, mira. Se distingue por tres rasgos. Ese es el mensaje del... del autor. El autor nos quiere dar a conocer, nos quiere enseñar, que la matemática tiene tres rasgos fundamentales. Cuando tú ya hayas... hayas identificado la idea principal, entonces prácticamente ya has encontrado el núcleo del texto. Ya has encontrado el núcleo. Las demás ideas solamente sirven de complemento, nada más. Entonces el objetivo es justamente ubicar esa idea principal. Muy bien. Entonces, aquí ya completas. Aquí completas. El tema, la abstracción de la matemática. Y la idea principal, la abstracción de la matemática tiene tres rasgos fundamentales. ¿Te das cuenta que la primera es una frase y la idea principal es una oración? ¿Ya? Muy bien. Y en el texto tres. Dice. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama Criptozoico, término griego que significa vida oculta. Y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo se llama Fanerozoico, voz griega, que tiene como significado vida visible. Y abarca desde el final del Criptozoico hasta nuestros días. Entonces, para ubicar el tema, me hago la siguiente pregunta. ¿Y de qué trata este texto? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Ah, el asunto es la división de la historia de la Tierra según los geólogos. ¿Te das cuenta? La división de la historia de la Tierra según los geólogos. Ahí está mi idea, perdón, mi tema. ¿Y cuál es la idea más importante? ¿Cuál es el mensaje que el autor nos quiere transmitir? Que según los geólogos, ya, este, la división de la historia de la Tierra, ya, acá está, tiene dos lapsos. Ah, ¿te das cuenta? Llamado Evos, si yo quiero completar. Repito, ¿cuál es la idea más importante de este texto? Ah, según los geólogos, la división de la Tierra tiene dos lapsos desiguales llamados Evos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pues, ahí lo completas, por favor. Lo completas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta? Ubicar el tema, ubicar la idea principal es sencillo. Es sencillo. Solamente tienes que concentrarte bien, ya, en la lectura. Ya. Si ves que en la primera lectura no comprendiste a cabalidad el texto, retoma el texto. Ya, ya, ya con la práctica solamente es, con la práctica ya te bastarás una sola lectura, nada más. Y no lo hagas de manera apresurada. Con lo lento, tranquilo, ya, este, calmado. No te olvides que es una conversación que estás teniendo. Y por último, en el texto 4 dice, la jirafa tiene su cuello, perdón, tiene en su cuello el mismo número de huesos que nosotros. O sea, 7, solo que los de ellas son más largos. Se cree que evolucionaron de esta forma para alcanzar el follaje más alto y fresco de los árboles, con el fin de eliminar la competencia a nivel del suelo. Pueden llegar a medir unos 5 metros de altura, de los cuales el cuerpo solo ocupa la mitad. Su lengua puede medir aproximadamente 45 centímetros y la emplea para jalar las hojas que no alcanza con los dientes. Además de que es uno de los músculos más fuertes que tiene. El corazón de este animal es el más potente de toda la naturaleza. Esto se debe a que debe enviar sangre hasta la cabeza, que se encuentra a 3 metros de altura sobre el corazón. Además, para tomar agua de un arroyo o lago deben abrir sus patas para agacharse lo más posible. Dar unos sorbos y luego levantar el cuello para que pase el agua al estómago. Entonces, a la pregunta, ¿y de qué trata este texto? Ah, este texto trata sobre la jirafa. Sobre la jirafa. Y ahora, ese es el tema sobre la jirafa. Y ahora la idea principal. ¿Y qué se dice o cuál es la idea más importante sobre la jirafa? Ah, la idea más importante, o sea, el mensaje. Acá literalmente no está. Uno tiene que deducir. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el mensaje del autor? El mensaje que nos da o que nos está enseñando es, nos está describiendo la jirafa. Nos está describiendo, nos está describiendo su forma anatómica. Cuello, este, el corazón, la lengua, este, entre otras partes más. Entonces, ¿por qué tiene esa forma la jirafa? Porque ha sido producto de la evolución. Entonces, acomodo bien mi idea principal. Entonces, la jirafa, la descripción de la jirafa como producto de la evolución. Se da cuenta. Repito. La descripción de la jirafa como producto de la evolución. Entonces, este, ese es el mensaje del autor. Chicos, ustedes ya lo completan, por favor, aquí. Y para, y como tarea, para que ustedes practiquen en casa. Ah, me faltó la nueve. Dice, sobre las jirafas se dice, ¿tienen en el cuello las mismas, la misma cantidad de huesos que el humano? No, claro, claro. Pueden llegar a medir 5 metros de altura, también, también. Su lengua puede medir 45 centímetros exactos. Entonces, todas son correctas aquí. Todas son correctas. En la medida de que tú logres entender a cabalidad las ideas, vas a responder rápido, también, las preguntas que te van a formular. ¿Ya? Y no vas a tener que retomar el texto. No, a veces, quita mucho tiempo leer tres veces, cuatro veces, no. ¿Ya? Con la práctica lo vas a hacer en una sola lectura. Pero, como te decía anteriormente, si en la primera lectura, no llegas a entender a cabalidad el texto, entonces, retoma. Retoma el texto. Tómate unos minutos más. El texto 5, por favor, lo resuelven en casa. El texto 5. Ah, y también el texto 6. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hasta aquí nuestra clase de comprensión de textos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.